Pulsar N250 en V8, historia de motores La presentación completa, ficha técnica, tecnología, lo diferente Trae muchas cosas diferentes a su hermana la NS200 Porque es más bien la hermana de la 220, la tipo Sport Vamos a hacer el video completo muchachos Así que no se olvide, por favor suscribirse, regalarnos ahí su like Comentarle el video, compartirlo con sus amigos Y vamos de video, ¡vámonos de video! Bueno mis queridos amigos moteros de Colombia y de todo el mundo Muchísima información de esta motocicleta Tengo una ficha técnica muy completa, muy completa Ya saben, panorámica general de la moto de esta N250 Vámonos con ficha técnica señores Dice que motor 4 tiempos, monocilíndico SOHC Aquí podemos ver pues el árbol de levas SOHC Cilindraje 249,07 centímetros cúbicos Repito, 249,07 centímetros cúbicos Eso es lo que les va a botar este nuevo motor Porque es nuevo señores Esta moto llega con un motor completamente nuevo No tiene nada que ver con la N200 No tiene nada que ver con otras, no Es completamente nuevo Máxima potencia Aquí viene lo bueno Máxima potencia 24,16 caballos a 8,750 RPM Vean el tamaño de esto Es que es súper grueso, se dan cuenta Súper grueso Torque máximo 21,5 Nm a 6,500 revoluciones Un solo cilindro Ahí está la salida Salida prácticamente en toda la mitad Toda la mitad del cabezal Embraga y multidisco bañado en aceite Bueno, eso ya está por dentro Transmisión 5 velocidades Aquí está el tema de los cambios 5 velocidades Muchos se preguntan que por qué 5 velocidades Bueno La marca lo ha hecho así Vaya lo ha hecho así Y le está dando resultado De paso pues Va a tener un motor que le va a durar muchísimo más tiempo Entonces Muy bueno Vean el sistema de cambios Pues 3 palanquitas 1, 2 y 3 palanquitas Ya saben Aquí está el tema de los cambios Uno hacia abajo Y el resto hacia arriba Uno hacia abajo Y el resto hacia arriba Listo Así de sencillo Así de sencillo Arranque electrónico O sea que esta moto no trae pues patada No señores Aquí está Vamos a ver por aquí Bueno aquí está el arranque electrónico Patada no trae Nada de eso Alimentación y inyección electrónica Viene con Ya con excelente tecnología O sea que la moto pues El consumo es muy bueno Dice que sistema electrónico Batería de 12 voltios 8 HMF Farola pues en LED Ahoritica les voy a mostrar el tema de la farola Ahí les dejo pues Como el inicio Ya les voy a mostrar todo el tema de la farola Y características de la moto Stop también en LED Direccionales también en LED Indicadores talero LED Ya también Ahora les muestro lo que es el tema del talero Que también es en LED Aquí Dice Chasis tipo tubular Con cuna abierta O sea Nada que ver repito Con su hermana la NS200 Recuerden que en la NS200 Viene chasis perimetral No esto viene Es tubular Aquí Vean acá Fíjense Tubular Completamente tubular Abierto O sea Que no viene aquí Que el chasis no continúa bajando Sino que llega hasta acá Ese es el sistema De chasis de esta moto De paso pues Le disminuye peso a la motocicleta Cosa que es muy bueno Cosa que se agradece Talero digital Full LED Ya se los muestro Vamos con la suspensión delantera Muchachos Ya les puedo decir Ya les puedo decir Que esa amortiguación de adelante Es muy muy buena La sensación Que tuve con esta moto de adelante Es muy buena Vamos a ver Aquí que hay mejor luz Veanla completamente Observen el tamaño de las barras Siempre Siempre Dos Más de dos dedos Fíjense Obviamente Pues no son invertidos Son normales Dice que suspensión delantera Hidráulica Telescópica Vertical De 130 milímetros De recorrido El recorrido Es este muchacho 130 milímetros De recorrido El freno delantero Viene con ABS Listo Dice que Dual Channel Dice disco de 300 milímetros Con ABS Doble canal Vean el tamaño del disco Es una cosa enorme Gigante Viene perforado Viene con estas pues Aspas Esto eso ayuda Que el disco Se mantenga Más refrigerado No abusemos del disco de frenos Usamos la caja De la moto El motor Viene con doble Con pinza Pinza flotante Doble pistón De la marca Grimeca Primera vez que veo Esta marca Los que sepan De donde después Me informan Voy a averiguar A ver Y les coloco ahí Esta es la marca Grimeca Dos pistones Amarrados a ese disco Gigantón Gigantón Llanta Llanta delantera 100 ¿Dónde está? ¿Dónde está? 100 80 17 MRF De la marca India MRF Dicen que Nylon Gris Cyper FY2 Este es el labrado De la llanta Observen Obviamente pues Labrado solamente Para la ciudad Para la ciudad Para carretera Pavimentada Para destapado No es No es lo mejor ¿Listo? Para ciudad Y para carretera Para autopista ¿Listo? Así es La parte de adelante Los rines Aspas Espectacular Bonitos Son 5 Ys Vamos para la parte de atrás Atrás tenemos pues Una suspensión Dice que Monosuspensión Con nitros Ya se conoce Ya es famosa Esta suspensión De Bayash Es regulable Vamos a hacer aquí Un acercamiento Fíjense Ahí está Regulable Color rojo Ese monochock Viene pues En tijera Observen Tubular Tubular rectangular Y la suspensión Viene pues Encima de De la tijera No tiene más agitamentos En esa parte Tenemos en la parte de atrás El freno Freno trasero También con ABS Ya les decía Que doble canal Con disco de 230 milímetros También perforado Vea que es una perforación simple No tiene tantos huecos Y viene con una pinza De un solo pistón Aquí pues Esta pasta Este guardabarro Que les trae la mayoría De Pulsar En el Alba Jazz No me dejan ver Pero hay un solo pistón Ahí La marca La marca la misma de adelante ¿Listo? La misma marca de adelante Tenemos una llanta de atrás Una 130 Vamos a darle por aquí A girarla 130 70 Rin 17 También es una MDRF Del mismo modelo De la de adelante Miren el labrado También El labrado Pues para ciudad Para pavimento Para destapado Nanainas ¿Listo? Fíjense La llanta es gruesita Está muy chévere El tamaño de la llanta Me gusta Me gusta Dimensiones de la motocicleta Muchachos Hablemos de las dimensiones De esta moto Desde por acá Dice que longitud total 1989 O sea a lo largo 1989 Ancho 745 Ya saben Que en este caso Sería pues De espejo a espejo Porque fíjense Que el espejo Es más largo Que la pesa ¿No? ¿Dónde está la pesa? Ok El espejo Más largo Que la pesa ¿Listo? Entonces De ancho 745 milímetros Altura 1050 milímetros Hasta pues Hasta la punta Del espejo Distancia entre ejes 1351 milímetros Usted sabe Que entre el tornillo Central de la llanta Atrás Hasta el tornillo Central de la llanta De adelante Distancia mínima Del suelo 165 milímetros Recuerden que La distancia Del suelo Ah Yo creo que Aquí Al tope Del exhausto Siempre saltica Siempre saltica Peso 162 kilogramos Pesa esta moto Ya me subí Y las sensaciones Son fenomenales Se la voy a contar Ahorita que me subo A la moto Sensaciones espectaculares Y la capacidad Del tanque Son 14 litros Aquí tenemos Pues el tema Del tanque La tapa bonita Y ahí se abre Y listo 14 litros Está muy buena Muy buena autonomía Vamos a mostrarles Más información De este pulser Muchachos Bien Empecemos por la parte Izquierda De la motocicleta Tenemos aquí Pues luces LED Ya se la voy a mostrar También Claro que sí La barra Izquierda Aquí tenemos Pues un tragaluz Rectangular Generalmente Vienen redonditos Se han dado cuenta Este es rectangular Aquí viene pues El guardabarro Delantero Que viene En dos Como en dos Secciones Aquell hueco Muy bonito Una forma Muy bonita Muy original Diferente A todo lo que Tiene Vallas Listo Detallitos Detallitos Que me gustan Tornillito Por acá Para sujetar Esta parte De abajo Aquí otro Tornillito Estéticamente Me parece Muy bonito Saben que sí Tenemos aquí En el comando izquierdo Tenemos el espejo Vean el espejo Muchachos Que es un espejo Enorme Bonita Miren la forma Miren la forma Viene con esta Entradita Tenemos en el comando Izquierdo Pues el PAS Que viene Botón negro Generalmente Vienen amarillos O naranjas O rojos Amarillo Este viene negro Tenemos aquí Luces altas Luces bajas A ver Buscamos luz Tenemos aquí Direccionales Tenemos aquí La bocina Pito o claxon Recordemos Los amigos Aventinos Que aquí le decimos Pito No se preocupen Por eso Tenemos aquí Pues la aleta Izquierda Por los lados Apenas trae Un solo Tornillo Y de este Y de esta calidad Me gusta Un solo tornillo Fíjense No trae más Limpiecito Ya por este lado Pues trae otros Uno acá Otro acá arriba Y aquí Tres pequeñitos Y otro por dentro Y otro por dentro Y ya una Y hay un pin Pimpástico Pero por fuera Es limpiecito Me gusta Que sea así Que no tenga Tanta tornillería Por fuera Listo Un solo tornillo Acá Tenemos aquí Pues el tema Del protector De la defensa La moto La moto ya viene Con eso Pero antes Quiero mostrarles El radiador Fíjense Radiador De aceite La moto Se refrigera Por aceite Y también Se refrigera Por aire Teniendo en cuenta Este montón De aletas De refrigeración Fíjense Fíjense Muchachos Como viene Esta moto Me gusta Que traiga El sistema Aceite Y refrigación Por aire O sea que la moto Mantiene Una temperatura Muy buena Allá En tierra caliente En Barranca de Reneja Y en la costa En Cúpula Muy buena temperatura Saludos para los amigos De por allá Tierras calientes Y lleno también Tenemos aquí La quilla Plástica Aquí tiene una base Metálica Aquí en el fondo Aquí Una base metálica El resto De la quilla Es plástica Muy bien Vean el nuevo La nueva pinta De la tapa izquierda Es nueva Nuevecita Nuevecita Nada Y las demás motos Tenemos aquí La patacabra Veo que Si trae sensor Si señores Ahí trae sensor Lo estoy viendo Patacabra Muy bien Aquí su resor Su cauchito Para protegerlo Viene con bipode O si bipode Muy bien Que traiga eso Ya les mostraba Pues ya les mostré El tema De la palanca De cambios Aquí está El posapié De izquierdo Del piloto Fíjense Que no viene central Sino viene Un poquito Hacia atrás Por eso Pues la palanca De cambio De tres secciones Aquí pues La base Del posapié De la acompañante Hace clic Viene en esta base Doble Muy bien El sillín El sillín Es espectacular Tendría que ir A darme una vuelta En esta moto Para confirmarlo Pero les puedo decir También muy bueno Vea Blandito Es que Es que Es que la sensación Es muy buena Aquí viene pues El logo de pulsar La agarraera Laza de atrás Es cortica Pero cumple su función Lo que no trae Es pinzitos Para Para que Para colocar Maletas Si no trae eso Pero está muy chévere Metálica Aquí viene Aquí viene pues La llave Para abrir Ahorita Vamos a abrirla Bajamos Tenemos acá El protector De la cadena Que también hace Las veces De protector Para el Monochop Muchachos Cuidado Con buzos Con chaquetas Que no se enreden Acá Por eso Hay accidente Entonces pendiente De esas cosas Nuevamente Pues el guardabarra De la parte de atrás Todas las pulsar Lo traen Aquí para Tensar la cadena Pendiente de esos Pendiente de esos Mis queridos amigos Aquí tenemos pues El portaplaca Fíjense En el portaplaca Es pequeñita Es cortica Igual pues Tiene esta otra Que protege Pues del agua Al conductor Y a los que vienen atrás Aquí tenemos El bombillito Para la placa Aquí va la placa Direccional izquierda Adicional derecha Nuevamente la asa Vean la forma De la moto N250 Bajamos aquí Para tensar la cadena Y les voy a mostrar El exhausto Es una cosita Chiquita Vean Chiquita Chiquita Cortico Vean Una mano Una mano Tiene doble salida Yo creo que Yo creo que Emulando un poquito Pues el exhausto De su hermana Mayor el abdomen Yo creo que es como Por ahí la cosa Aquí debajo Pues está El catalizador Que si es grande Sube hasta por acá Es grande El catalizador Pero es más pequeño Que el de la NS200 Es más pequeño Acá está pues El tarrito líquido De frenos Que se nota perfectamente Donde está el líquido Poza a pie Del piloto adelante La palanca Del freno Que está en muy buena posición Viene con un cauchito Fíjense Esto para que el calzado Se agarre Y viene con unas ranuritas Me parece muy bien Ahí nuevamente Pues el El bipode Tenemos aquí El motor Por la parte derecha Aquí llega Pues la leva De cambios Viene sobre Esta basecita La moto Ya le vi Esta es la segunda Bujía que trae Si Doble bujía Entonces motor Con doble bujía Listo Más información Que les voy contando A medida que voy pasando Por la moto Aquí está el ojito Del aceite Excelente color Muy bien Nuevamente la quilla Con su tornillería Los tornillos Del motor Fíjense Tornillos Tornillos Muchos tornillos Allá está el motor De arranque En esa posición Motor de arranque Aquí tenemos El filtro del aceite No se los olvide Cada tres cambios De aceite Cambiar el filtro Del aceite Es mejor Es mejor Listo Aquí la quilla Lo tapa un poquito Hay que quitar la quilla Para poderlo cambiar Pero hagan esa operación Cada tres cambios De aceite Cambiar el filtro Del aceite Es una recomendación Pito Bocino Claxo Muchachos Del lado derecho Nuevamente la defensa De la moto Ya la moto trae eso La moto 2023 A la 2024 Aquí tenemos un sensor Para los gases Y demás El exhausto La salida del exhausto El exhausto Trae un protector Adicional La moto Trae muchas cositas Curiosas Cositas bonitas Ya les ha comentado El freno Sobre la marca El freno Que nunca la he visto Grimeca Bien Pasamos al comando Derecho Vamos a ver aquí Tenemos aquí El botón rojo Para cortar la corriente Para que la moto Se apague Tenemos aquí Para apagar Y aprender las luces Tenemos el pito Chiquitico Vean Es chiquitico Pero está muy bien Nuevamente el espejo Que es gigantón Es un espejo gigantón Me encantó ese espejo Desde aquí Les puedo mostrar Perfectamente Lo alto Que está el manubrio Fíjense Yo creo que se le puede Colocar una extensión Más altica Y usted no queda Tan inclinado Hacia adelante Es una opción Creo yo Aquí trae unos cauchitos Aquí debe tener Como algún torneo Alguna cosa Vienen tapaditos Me parece muy bien Ahora si Vamos a mostrar El clúster Primero que todo La llave Fíjense en la llave Una llave bonita Véanla Este es el clúster Muchachos Fíjense Así viene Vamos a prenderlo Miren toda la información Que bota Toda la información Que le está dando Este clúster Vean que no se apagó Ningún testigo Tenemos aquí Al subir la palanca Los cambios Voy a subirla La que La pata cabra Vamos a subir la pata cabra Automáticamente Se apaga ahí Eso quiere decir Que efectivamente Trae sensor Que le indica Que Que la pata está abajo Y si le mete primera Se apaga Listo Es por eso No es por nada más Aquí tenemos pues direccionales Vamos a poner direccionales Ay lo que no tiene es No tiene botón de parqueo No botón de parqueo No tiene muchacho Listo Direccionales Aquí perfectamente Aquí la otra Tenemos aquí la batería Como ustedes Cuando empieza a molestar La batería Ya empieza a titiritear El aceite Si tiene problemas El motor Tenemos aquí Las revoluciones Dice que hasta 12 mil revoluciones Cuando este bombillito Se prende Quiere decir Que usted está pasando De calidad con su moto Pilas Que se la va Que la va a dañar El testigo La vez Está accionado Si señores Aquí marca pues Neutro Aquí en la parte de abajo Nos marca la marcha Engranada Ahí le metí primera Y perfectamente Va primera Ahí neutro nuevamente Kilómetro en los que vamos La hora Combustible Si tiene combustible Y aquí tenemos Sus sodómetros Aquí tiene Varios botones Para el tema De los sodómetros Ya que vienen Dos tornillitos Vamos a ver Si se prende la luz Si señores Mire esa es la luz de día Vea como se ve eso De espectacular Son bombillos LED Mira que hay uno Dos Como cuatro bombillos LED Mire como se ve Súper agresiva La luz Esa es la luz Vamos a ver atrás Si señores Le completamente El stop Ya el stop Conocido de De pulsar Pero vea que viene Con una formita Como una X Que me recuerda El stop De otra motocicleta Los que saben Me escriben De cual moto Listo Ahí está Vamos a prenderla A ver que tal Y de paso Pues vemos el tema De las luces Uy Como suena Como suena Oiganla Oiganla Suena sabroso Suena muy bueno Las luces Vamos a prender las luces Las luces señores Miren ese Ojote Severo Oh no joder Ángel Señores Luces altas Luces bajas Ahí en el mismo bombillo Están las altas Y las bajas Vean como cambia Ahí están integradas Ambas Listo Entonces no problem Vamos a apagarla Ah pero adelante Vamos a ver Como suben las revoluciones Revoluciones Oigan Es un motor Es un motor Muy suavecito Es un motor Muy suave Nada escandaloso Progresivo Muy bueno Me está gustando Esta moto señores Ya pueden venir A verla Yo quiero ver Si esto alumbra No esto no alumbra Para nada No los testigos No alumbra Listo Ya confirmamos que no Señores vamos a subirnos Vamos al expreso De esta motocicleta Otro poquito de información Y nos despedimos De esta N250 Vamos a subirnos Vamos a subirlos Vamos a subirnos Para que vean Como quedo En esta N250 Vean muchachos La moto Vean como quedo Quedo un poquitico Hacia adelante Así como se hermana La NS200 Eso no se puede negar Los pies D50 Prácticamente Pues derechos Mi estatura 175 Esa es mi estatura Quedo perfectamente Los dos pies Perfectamente En el piso O sea que la moto No es tan alta Comodidad Me siento Muy Muy cómodo Muchachos Créanme Que me siento Muy cómodo En esta moto Precio Precio Antes de que se me olvide Y bueno Me permite ir en las orejas Precio Modelo 2024 14 millones 290 mil Sin papeles Y modelo 2023 Que también la hay 13 millones 999 mil Y son 250 mil pesos Y la moto Es la misma Vean como quedo Muchachos Espejos Me gustan La forma Los espejos Son unos espejos Grandísimos Que permiten Ver perfectamente Hacia atrás Me gustó La forma Estos espejos Muchachos Pero la verdad La verdad Como me siento Me siento Me siento muy bien Muy cómodo En la moto Vean Vean Amortiguación Delantera Estas barras Como bajan De espectacular Muchachos Estas son las sensaciones Que uno Tiene Cuando tiene La moto En físico Barras Delanteras Espectacular Miren Es que miren Como bajan Atrás Atrás También Es muy cómodo Es más cómodo Que la NS200 Déjenme decirles Muchachos Muchísimas gracias Por ver este video De su canal En V8Historia de Motores Muchísimas gracias Por estar con nosotros Por suscribirse Muchísimas gracias Por comentar Por estar siempre pendiente De los videos De este su canal Aquí en Latinoamérica Vienen más motocicletas Y vienen más videos Dios me los bendiga Cuídense mucho Y nos vamos Con esta espectacular moto Vienen más motos Vienen más motos Dios me los bendiga Chao, chao Chao Chao